¡Gracias! Buena posición para él. ¿Irá entre los tres malos? ¡No! Se ha equivocado. ¡Qué gran control de la toque! ¡Maldífico! ¡Este era uno que tenía mentalidad de disparar a la sexta! ¡Vente la sexta! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Llega la ocasión! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Por fin llega el punto de inflexión que esperábamos! ¡Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esa ocasión! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué pinta ahora! ¡Va por el gol! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Roberto! ¡Progresa, pero muy, muy solo! ¡Roberto! ¡Qué pinta por el centro! ¡Ponte Preta! ¡Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo! ¡Ponte Preta! 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 Necesita algo más para ganar, por ejemplo, atacar. Eleva el balón con gran clase, pero qué bien la pena. Y ahí está el balón, en el fondo de las vallas. ¡Viva, gol! En estas jugadas clave, primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. ¡El peligro! Buena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver, enseguida la segunda. Y devuelve el balón al centro. ¡Esta es buena! Para la desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! ¡Abren ya un buen! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! Pero esta vez la se rompa, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Para, para, 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 para! ¡No me vas a dar un gran punto! ¡No me vas a dar un gran punto! ¡No! ¡Oye, están los que nos jordan todos! Mis papás, arriba, ahí, ¿sabes? ¿Dónde está abajo? ¡Y intenta recuperar la defensa por bajo! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se baja por un segundo! ¡Az 그냥 con la portería! Algún cultura en la línea defensiva ¡No es fuera de fuente! ¡Le ha esperado! ¡Oye ha vencido una gran para de laburger y si a varios retras, se le lleva el valiente ¡Claro su dinero! Nada es como darse de cabeza contra un muro Otro ejército magnífico Es no dice defensiva Tiene que marcar como tema El peligro se disipa momentáneamente Ha estallado esta falta Puede ser la última ocasión del partido Parece que se ha llevado el juego Y se ha llevado el juego Y se ha llevado el juego Y se ha llevado el juego No viene ajar como tema Y se ha llevado el juego Y se ha llevado el juego Ha terminado El sueño en el que todos los ojos veían Empieza con los que ahora todo el tiempo Y el sueño en el que todos los ojos veían